Hoy, 9 de mayo, celebramos el Día de Europa. Y lo hacemos con las y los jóvenes, para que sean ellos, que son el futuro, los que consoliden la Unión Europea. Esta Unión Europea es la superación de las guerras que destrozaron a nuestro continente durante el siglo XX. La Unión Europea es el mayor espacio de bienestar, de derechos y de libertades de todo el mundo, de todo el planeta. Tenemos que avanzar en igualdad, pero también en solidaridad con el resto del planeta. Y por eso es tan importante que sigamos apostando por una Unión Europea más fuerte.